¡No, no, 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 no! Los que son los más jóvenes, que es casi la totalidad del equipo, ¿se reprochan algo, piensan algo, evalúan algo a futuro de todo lo que están viviendo? No, a futuro no. Nosotros, por ahí, en el momento de competir, medio que nos olvidamos, que somos jóvenes, que somos chicos, y entramos y jugamos. Por ahí el hecho de haber perdido, de llegar hasta la final y perder, por ahí tendrá un montón de cosas en la cabeza. Si, por ejemplo, si vas a volver a repetir la situación, o quizás te da la cosa de no poder haber ganado la final, porque no sabés si vas a volver a estar en esa situación, o quizás sí. Así que, pero bueno, también sabemos que donde llegamos fue un gran logro, pero bueno, también uno cuando ya está ahí quiere competir y ganar. Creo que el esfuerzo que hicimos estuvo bien, estuvo bárbaro, nos faltó, estuvimos ganadas, nos faltó medio tiempo, porque el primer tiempo terminamos ganando por dos. Bueno, ahora nos quedó un poquito de sabor amargo, pero sin nada que reprocharnos, porque dejamos todo dentro de la cancha, y sinceramente después del partido no mire nada. Estoy contento, pero trato de hacerlo mejor para el equipo. Obviamente lo que más pueda para ayudar al equipo a ganar o a llegar lo más arriba posible. Como te decía, eso trato de no mirarlo, si bien estoy contento, trato de no mirar eso y de mirar algo que le sirva al equipo, pero bueno, mientras sea así, bienvenido sea. El balance ha sido muy bueno, que hemos podido competir, que hicimos un gran torneo internacional, y bueno, con la posibilidad y la sede de tener otra posibilidad la temporada que viene. Un partido no se define en 10, 12, 15, 20 minutos, se define en 40 minutos. Y bueno, podés tenerlo durante un juego, ante un gran equipo como era Guaros, un momento malo. Nosotros me parece que por un poco es como que nos sentimos apabullados por la diferencia que nos habían sacado, y nos dejamos de jugar, dejamos de intentar jugar como habíamos hecho el primer tiempo, y eso trajo que, bueno, de 8, 6, 8 puntos, fueron 14, 16. Y no es lo mismo tener esa desventaja el primer tiempo, que tenés mucho tiempo para revertir, que en el tercer cuarto, cuando ya la energía no era la misma. Todo sirve para aprender. Para mí los chicos tuvieron un aprendizaje increíble en estas series, en estos dos torneos internacionales. Y ojalá que les sirva para el futuro, ¿no? Que hay que seguir intentando siempre jugando de una manera, y a pesar de estar abajo o estar arriba, hay que mantener la concentración y que el partido dura 40 minutos, ni 32, ni 33, 40.